Y continuamos con Starcraft Supremacía, una campaña custom para Starcraft Brutware. En el capítulo anterior, ¿cuál fue este? La misión 8, tuvimos que... Bueno, nos dimos cuenta de partida que Salafra no cumplió su palabra y no... Desparasitó, por así decir, a Gantror. Y claro, sin Rex, como un geno que era, le creyó. Ahora tuvimos que decidir en esta misión 8 a quién íbamos a atacar. Si atacar al Cerebrado, que estaba controlando a Gantror, que tiraba ataques periódicamente bastante devastadores. O si íbamos y matábamos a Salafra. Yo decidí matar al Cerebrado, que controlaba a Gantror. Por lo tanto, nos corresponde ahora jugar la misión 9a. Atención, en caso de que haya destruido al Cerebrado, te tocaría jugar esta misión, que es exactamente la que vamos a jugar. Judicator, por fin. Por fin Gantror es de los nuestros, pero nuestro objetivo ahora es matar a la abominación que es Salafra. Y así podremos matar más fácil a la supermente. En esta zona, los terrenes están siendo controlados con el poder de telepatía de Salafra. Y probablemente nos impidan destruirla. Gantror te acompañará. Por favor, no dejes que le suceda nada a mi hermano. Y Judicator, las estructuras CERC de esta zona, tienen un gas de nucleoneo que hacen invulnerable a Salafra. Tienes que destruirlos a todos, por nuestra raza y el mundo. Interesante, y se me olvidó quitarle el sonido a esto. Un segundo. Un segundo. Listo. Objetivos, destruir todas las estructuras CERC, matar a Salafra. Después de destruir a todas las estructuras CERC, no contrariamente a Salafra y Gantror debe sobrevivir. O sea que si se nos moría sin Rex en la misión anterior, no pasaba nada. Oh. Oh. Tres. Oh, 400 tiene que pegar... No, pega así. Bueno, este Gantror lo nerfearon muchísimo según lo que veo. Ya que el Gantror de la partida pasada, el que venía a atacarnos periódicamente, era ridículamente más fuerte que este pelele. Aquí hay Terrans. ¿Conviene controlarlos mentalmente? No, no conviene. Los voy a matar. Y son 0-0 en sí. Así que avancemos un poco. Si hay alguna especie de tanque de acero. Es una misión de micro ahora que me doy cuenta. A ver. Opciones. Velocidad. Al máximo. Aceptar. Se me olvidó hacerlo en la partida pasada. Y aquí hay un tanque. Y aquí hay un detector que se va de control mental inmediatamente. Pero qué miserable, un grande. Ah, pero no hizo nada. ¿Habrá fallado o algo? O a lo mejor la animación salió cuando ya le había tomado el control del... De este detector. Bueno, no importa. Veamos. Y aquí hay dos tanques de A6. Que obviamente... Controlaré mentalmente. Tú van para acá. Listo. Necesito visión porque esto va a ser casi una cirugía. Dos, tres, dos. C ahí. Tres, C ahí. Rayos. Rayos. Igual tienen harta vida. Tienen dos en cuenta. Tienen muchísimo más que los arcontes... Normales. Arconte tétrico... Superior. Ah, ya. Ahora entiendo perfectamente. Entonces, este arconte tétrico superior... Es un arconte... Héroe. Supongo. O en realidad una unidad modificada. Bueno. Bueno, bueno. No, 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 no. Tú tranquilo ahí. Tú ahí los dos. Tú por acá. Y modo A6. Que no pueden atacar ahí. Ay. Ya, acérquemos un poquito más. Me tienta tirarle Matrix. Hagan troll, pero tampoco... Bueno. Ya, 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 ya. Hay un tanque de asedio por acá. Aquí me está pegando. No lo veo. Ya, está acá arriba. Se hará. Taro a duro. Y así sea. Ya, mantener posición. Perfecto. Voy a controlarlo mentalmente. Mientras más tanques mejor. Control mental ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Destruimos. No fue muy inteligente hacer eso, pero... Esta nave de ciencia nos va a ser muy útil. Listo. Tenemos unos cuantos tanquesillos. Y aquí... Aquí había algo. Una médica. Que nos podría ser realmente útil para curar a Grand Thor. Bueno, aquí hay más estructuras. Y aquí se nos pone difícil la cosa. Porque no tenemos cómo matar... A los Spectres. Así que sí o sí vamos a tener que tomar control mental de ellos. Ya. Tú, modo tanque. No, modo tanque es con O. Sí. Ven para acá. Y ustedes... Más un poquito para acá. Muevete y dame la mayor visión posible. Confirmemos que por aquí no hay... No hay tanques de asedio en el aire. Y listo. Voy a mover los tanques un poquito para acá. Mi Arconte también. Y me estresan un poco estas misiones de micro. Ya. Todos tienen energía como para controlar mentalmente a un... Sí, señor. Un espectro. Órdenes, señor. Absolutamente. Bien. Ya. Tú, aléjate, 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 aléjate. Tú, control mental. Oh. Bueno, este está casi muerto. Quedan casi muerto. Muy casi muerto. Bueno, tenemos un poquito de visión por acá. Ahí tenemos visión. Y seguimos avanzando de poquito a poquito con los tanques de 6. Me encantan los tanques de 6. Este... A ver, tú. No. Tú, 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 tú. Ven para acá. Control mental a ese. Y muy bien. Uff. Ahora. Por aquí no hay pasada. Pequeño control. No hay alguna rampa. Bueno, tiene que ser más para adelante. Esto va a ser mi control 4. Ustedes mientras recarguen energía. Tu pequeña nave de ciencia. Dame visión. Mira, 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 incluso la batalla. Excelente. ¿Puedo? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y tengo ya mata. Increíble. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Muy bien. Aquí hay unos cuantos terren. Creo que no tienen detección. Así que voy a venir y voy a matarlos. Así nomás. Y creo que dejaré viva a la médica para controlarla mentalmente. Por si acaso le llegue a ocurrir algo a Cantor. No deberían tener detección. Muy bien. Quédate por acá. Arconte, ¿cuánto tienes? Este tiene los 150. Los 150. Vas a controlar mentalmente a la médica. Y mientras tanto seguimos probando con la nave de ciencia. Listo. Quédate ahí. Muy bien. Todos ustedes. Modo tanque. Y vengan para acá. Todas las flotas van a ser mi control. 5. Vengan para acá. Y los arcontes. Muévanse. Muy bien. Ahora, nave de ciencia. Seguimos explorando. Mi. Acá. Uff. Tengo que moverme justo en rango. Creo que estoy en rango. Muy bien. Aquí hay otro, pero... Para estos casos tengo... Tómatelo con calma. Tengo la flota. Muy bien. ¿Qué hay por aquí? ¿Podría mandar la flota por acá? ¿O tienen muchos...? No, de hecho no tienen nada de antiaéreo. Creo. No, por aquí no tienen nada de antiaéreo. Absolutamente nada. Tengo que mandar la flota por acá. Flota, vengan para acá. Tú, tirar un Yamato muy riquín a este. Síguelo informando. Tú, irradíame a ese. Perfecto, perfecto ya. Ahora hagan... Un desmán por acá. Maten todo lo que se mueva. Por mientras, veremos qué tropas podemos robar acá. Con nuestros súper útiles arcontes tétricos. Acá hay otro crucero de batalla. Bien. Arconte, ven para acá. ¡Uy! Arconte. Ven para acá. Muy bien. Muy bien. Tengo dos cruceros de batalla más. Bastante heridos, pero no importa. Vengan y causen desmanes por acá. Y veamos qué más hay. Pero no contigo. Con uno que tenga un poquito más de escudo. Y hasta ahora muy bien la misión. Me encanta. Está muy divertida. Tiene exactamente las mismas mecánicas que la misión... La misión esta... Es una misión... La misión secreta de Brood War. De Starcraft 1 en realidad. Donde... Descubrimos que Durán... O quizás no específicamente Durán... Está detrás de los... De los experimentos híbridos. Ya. Todos ustedes avanzan. Y es parecida porque también ahí tienes arcontes... Y tienes que ir... Controlando mentalmente unidades. Etcétera. Ya. Muy bien. Este ya está muy herido. Realmente necesito otro. Ya no. Aléjate. Afirmativo, señor. En marcha. Ya. ¿Qué puedo hacer acá? Órdenes, señor. Absolutamente. Acción. Muévete. Absolutamente. Así es. Estupenda orden. Comenzando. Bien. Ni siquiera se mueve bien. Afirmativo, señor. Ahora. Gantrol. Vamos a ver si te atacan. Si te atacan bien. Si no te atacan tan bien. Quizás debería controlar mentalmente a estos grupos terrenos. No estoy seguro. Uy. Pero. Hay un detector. No. No debería. Porque me voy a demorar mucho. Se van a matar entre ellos. Y son marines. No me interesan por ahora los marines. Con esta fruta tengo más que suficiente. Eh. Eh. Eso significa que hay otro detector por acá. Por acá. Ustedes. Eso significa que hay otro navío de ciencia. Tiene que haberlo. No. Ese rango. Tiene que haberlo. Dar un poco más de visión. Ya. No importa. Van Troll. ¿Dónde estás? Ven por aquí. Destruye. Este que fue el que le dio visión de ti. Probablemente. Y destruye este que está acá. Y ahora debería ser completamente invisible. Estoy tratando de hacer lo más cuidadoso posible. Y utilizar todo. Pero si no está por morir. El navío de ciencia. Y si se me muere el navío de ciencia. Estoy. Bastante mal. Porque tiene un rango de visión increíble. Y sería bastante malo quedarse sin él. Ustedes. Vengan un poquito para acá. No quiero perder mis tres tanques de asedio. Sería también muy malo. Modo tanque ahí. Modo asedio también. Esto no. No tienen visión. Sí. Ahora sí tienen visión. Que me persigan. Que me persigan. Avanzamos un poquitito más. Bien. Bueno. Esto no me conviene mucho. Ahí. Mantener posición. Este tanque está muy dañado. Y aquí está lleno de detectores. Es riesgoso tirar al navío de ciencia por acá. Pero puede que aquí solamente haya defensa antiaérea. No. No. Definitivamente no. Puedo hacer que me siga. No, 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 no. Tú ven para acá. Y tú, Arconte, que estabas al otro lado del mundo, ven por acá. Voy a tratar de atraer al guardián ese lo más que se pueda. Y voy a controlarlo mentalmente. Esperemos que salga bien. Todo ese número es cierto. Muy bien, tú ven para acá. Ya. Ven para acá. No, se me va a morir. Se me va a morir inmediatamente. Bueno, no importa. Todos ustedes vengan para acá. Tú, entre dientes matando ahí. Y por mientras voy a explorar qué hay por acá. Con la buena nave de ciencia que va. No sé lo que hay por acá. Espero que... Bueno, no hay nada. Muy bien. Control. Mata a esta espira mayor. No queremos problemas. ¿Y dónde está Salafra todo esto? Probablemente está aquí. Sí, probablemente esté ahí. Ya. Muy bien. Sigamos explorando el camino con la buena nave de ciencia. Es que recibió más golpes de lo que debería haber recibido. Me pregunto. ¿Podrá la nave de ciencia? No. No vale. Ya. Todas mis tropas. Cinco. Cinco. Todas las tripulaciones vengan para acá. Ustedes también. Vengan para acá. Perfecto. Y el Vangantror también. Solamente cuando sea estrictamente necesario voy a usar los cruceros de batalla. Muy bien. Comenzando. En marcha. Excelente. Comenzando. En marcha. Excelente. Muy bien. Hay que aimar. Y por aquí hay un poco más de terras. Este está muy bajo en escudos. Voy a tirarle llamato. Un llamato a ese. Y tú un llamato a ese. Mucha detección en el mapa. ¿Quién se quedó acá? La médica. Perfecto. Ahora devuélvete. Y veamos que haces tú con el llamato. Y veamos que más. Que más hay. Bien. Perfecto. Nada de ciencia. Continúa explorando. Por favor. Y hay otro tanque de asedio. Y dos más bestos. Ya. Tú tienes el escudo a full. Así que controla mentalmente a este. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Control mental. Ya. Ahora sí. No tanque. Perfecto. Creo que no había nada. Mucho más allá. Todos vengan para acá. Ya tenemos cuatro tanques de asedio. Lo cual no está nada mal. Todo mi fuerza aérea por aquí. Y vamos bastante bien. Identificar objetivos. Tanto se van a demorar en matar a uno de esos. Ya. Muy bien. Ahora seguimos explorando con la nave de ciencias. Y creo que por acá está el pequeño clusterfuck que habíamos visto antes. Afirmativo, señor. Comenzando. Oh, rayos. Pero esto lo podemos eliminar fácilmente con los tanques de asedio. Vengan para acá. Y por si acaso. Voy a mover dos arcontes. Para controlar mentalmente cualquier tipo de guardián. O sea, lo que sea que haya por ahí. Excelente. Comenzando. Bueno, no parece que haya mucho. Moda serie, por favor. Muy bien. Y no hay absolutamente nada más. Continuamos. Ahora. Quiero explorar. Bueno, aquí claramente hay cero. Así que. Todos mis tanques. Modo tanque. Y quiero que se muevan. Lo más pronto posible. Para acá. Podría tirarle un llamato a esta cosa. Como para que me deje explorar un poco. Ya. Mantener posición. Aquí hay muchos links. Demasiados. Identificar objetivos. Ya. Ustedes tres vengan para acá. Formación de combate. Fija un recorrido. Y quédense aquí en mantener posición. Tú aquí. Mantén posición. Y tú aquí. Mantén posición. Fija un recorrido. Mantén posición ahí. Ya. Muy bien. Y ahora voy a poner a los tanques a atacar. Cosa de que cuando vengan estos links y me van a reventar los tanques. Mueran antes por esto. Perfecto. 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 Esto es lo que yo quería. Muy bien. Muy, muy bien. Ya. Seguimos avanzando por acá. Muy bien. Ahora podemos mover el navío de ciencias. Comenzando. En marcha. Afirmativo, señor. Ya. Tú vas a tomar control mental de este. No sé cuánta es la distancia que puedes. Perfecto. Perfecto. Queda con muy poca vida. Pero tiene un rango increíble esta cosa. Ya. Muy bien. Seguimos moviéndonos. Voy a mantener posición ahí. Sí, señor. Ahí. Muy bien. Este no lo vamos a poder sacar de aquí ni jodiendo, pero no importa. Más modos tanques. Seguimos avanzando y descubriendo todas las unidades que están enterradas. Bien. Eso es lo que necesitaba que pasara. Tú podrías tirarle un llamado a eso. Así de lo más tranquilo. Y no durió. Increíble. Bien. Pero tenemos que avanzar de poquito a poquito con los tanques. No quiero embarrarla. Realmente no quiero que se me muera nada. Perfecto. Ahora tanques muevanse un poquito. Un poquito. Un poquito. Muy poquito. No. Ahí están en rango. No, no estaban en rango. Ahí. Listo. Uf. Qué mal que el Yamato no pueda matar esto. Tú modo tanque. Ustedes tres perdón modo tanque. Y siguen avanzando un poco. Y ahí. La idea es que puedan matar a este que está acá. Muy lejos. Lo acercamos un poco en el problema. Muy bien. ¿Qué más hay? Absolutamente nada. Muy bien. Y aquí hay dropships. Muy bien. Veamos qué significa esto. Veamos si tienen algo. Pero probablemente los vamos a necesitar. Bueno, no. No tienen nada. Bien. Nos dieron dropships. Quizás para bajar este tanque. Pero bueno. Acá tenemos un par de colonias de biomaterias. Veremos cómo deshacernos de eso. Porque ya nos queda bastante poquito. Y realmente con los cruceros de batalla podemos de sobra. Me da pena este pobre. Queda súper mal herido. Ya, esto sigue avanzando. Y aquí hay otro. Perfecto. Ese que está ahí. Ese que está ahí. No. Y tú contrólame a este. No he explorado esta parte. Espero que no haya nada. Uy, lo que me pegó así. Ya. Tú descárgame por acá. Y seguimos avanzando con la nave de ciencia. Creo que voy a terminar con esto. De un par de llamatos. Ya. Todo este camino está libre. Y aquí empieza la fiesta. Excelente. Excelente. Comenzando. Excelente. Comenzando. Afirmativo, señor. ¿Qué puedo hacer? Creo que voy a recurrir a los tanques nomás. Voy a traerme a todos los tanques, total. Muy bien. Tú. Vuelve para acá. Recógete a este tanque. Y todos los demás tanques de asedio. Deshaceriense. Y vamos para acá. Descárgame por aquí. Y vamos a jugar un poquito con la visión. Nos vamos a poner justo fuera de rango de los marines. Quizás Gantror sea buena idea. ¿Dónde está Gantror? O está la otra mugre del mundo que está. No lo tengo más. Bindeado a Gantror. Pero no importa. Ya. Muy bien. Todos ustedes por aquí. Sigan adentrándose un poquito más. Un poquito más. Y ya. Perfecto. Wow. Eso sí que no me lo esperaba. Comenzando. Ya. Voy a avanzar con estos que están acá. Ya. De otra se dan. Oh. Muy bien. Listo. Ahora puedo avanzar y ver si hay ser escondido. Que esto era lo que yo me... Oh, me temía. No, no puede ser. Sí, señor. Qué mal. Rayos. A ver. No, tú no. Cegado. A ver, tú qué haces. Destino. Sí, señor. Acción. Listo. Nos queda solamente este pequeño lugar. Al que tendremos que ver ahora mismo. Cómo llegamos. Pero por mientras devolvámonos. Todos ustedes devuélvanse. Nos queda ese pequeño lugar. Y el último empujón. Hasta Salafra que debe estar por acá. Acá. Ya. Ven tú, ven para acá. La médico que no me ha servido de mucho. Por acá. Y toda mi fuerza aérea. Reúnase por acá. Tú no sé qué haces ahí. Ven para acá. Mejor todo reúnase por acá. Acá. Acá, 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 acá. Todos mis tanques y ustedes vengan para acá. No, no, no. En realidad no. No. Oh, no sé ni lo que hago. Ya. Tengo que deshacerme de esto. Esto es lo que tengo que hacer. Y tengo que ver si puedo poner tanques por aquí cerca. Puedo traer a todos mis tanques por acá. Y de hecho lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque aquí voy a tener visión. Tanques de asedio. ¿Dónde están mis tanques de asedio? Tanques de asedio, marca Terra. Vengan por acá. Nave de la ciencia. Ya. Bien. Puedo acabar con esto con tanques de asedio. No hay ningún problema. A menos que... Hay un guardián o algún tipo de unidad aérea que... Si la hay, la pasa mal. Si hay algo, porque acá hay una rampa, si hay algo... No. Bueno, ahí hay otra vez. Y aparte que ustedes vengan para acá y mantengan posición acá. Tengo ustedes por aquí y mantengan posición. Mantén la posición. Listo. Ahora si viene alguien... Se muere. Muy bien. Acá está Salafra. No puede ser. Rayos. Ya, vámonos, 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 vámonos. Estaba acá Salafra. Estaba acá Salafra. Estaba acá Salafra. Corre, 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 corre. No puedo creer que estaba acá Salafra. Estaba agregando a este. Ya. Bien. No puedo creer que estaba acá Salafra. ¿Qué está haciendo acá Salafra? Bueno, por lo menos no pega tanto. Ya. Salvé lo que pude. Uy, qué mal. No tenía ni idea que estaba ahí Salafra. Ya. Estuvo controla mentalmente a este. Así como porque sí. No tenía ni idea que estaba Salafra ahí. ¿Qué iba a hacer yo que estaba Salafra ahí? Ya. Este entonces es el último grupito que nos queda. Antes de poder atacar a Salafra. La buena noticia es que Salafra no ataca por ahí. Ya. Bueno, aquí solamente hay colonia de un día. Así que puedo venir con mi fuerza aérea. A destrozar un poco. Ay, me da una lata tan grande haber perdido todos esos tanques. Porque me podrían haber sido súper útiles. La misión no dice que tengo que matar a estos. Pero no importa. Yo los mato igual. Voy a guardarme un poquito los llamatos para lo que me queda. Y podría traerme una dropchip con Gantror. Pero en realidad no me importa mucho. ¿Dónde está Gantror ahora? ¿Dónde está Gantror? Acá está Gantror. Estamos acabando relativamente rápido con las colonias. Así que no me importa mucho. Fija a un recorrido. Ya. Muy bien. Ahora vengan todos para acá. Ustedes maten a esta colonia un día. Y no. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Adelante. Ya. Vemos que hay por acá. Estos son los últimos edificios a ser que quedan. Espero que por acá haya solamente agua o algo por el estilo. Y no haya más. Nada. Terran. Por aquí había otro pequeño. Otro pequeño clúster. De. De torretas. Ay. Qué asco que me dan las torretas. Formación de ataque. Ustedes no me importan ni lo más mínimo. Si se mueren. Ordenadas recibidas. Yo muy bien. Recibido. Ya. Pero ustedes no. Los presos de batalla vengan para acá. Llamada abierta. Ustedes van a ser. Llamada abierta. Llamada abierta. Los que. Formación de combate. Desintegren estos. ¿Cuál es el objetivo de la misión? Objetivo de la misión. Destruir todas las estructuras Zerg. Ya. Muy bien. Easy peasy por ahora. Todas las estructuras Zerg. Significa que. Puedo tirarle un llamado a esto. Perfecto. Y quizás pueda ser un. Algo interesante. Estos tanques ya no me valen para mucho. O quizás pueda ser algo interesante con Gantror. Porque Gantror pega más. Con Gantror entonces lo que voy a poder hacer es venir para acá. Pegarle un par de hits a esto. E irme. Que es mucho más inteligente si en vez de estar gastando llamatos. Que de hecho. Ahora que tengo que matar a Salafra. Me gustaría. Fusilarla. A llamatos. A la muy hija de. ¿Dónde está Salafra? No está Salafra. Salafra está como por acá. Perfecto. Perfecto. Ya. Perfecto. Mata esto rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Ahora por Salafra. Acabemos con esto. Uy. Qué rico. Fusil ahí. Ya. Este. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Siento cincuenta. Ya. Ya mató es con Y. Ya. Lo voy a hacer como un poquito más oficial. Todos vengan para acá. Tú. Control uno. Control dos. Control tres. Control uno. Necesito visión. Me tengo posición ya. Control uno. Ya mato Salafra. Dos. Ya mato Salafra. Tres. Ya mato Salafra. Uno. Ya mato Salafra. Y no murió. Pero bueno. Control tú te vas a llevar el gusto ya que fuiste controlado mentalmente por Salafra. Mátala. Ah. Qué rico. Muy delicioso. Felicidades. Has vencido. Bien. Bien. Murió Salafra. Y listo. Y muy bien. Muchas gracias por ver. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Por fin murió Salafra. Fue una visión de micro bastante interesante. Bastante divertida. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Starcraft Supremacía. Hasta la próxima.